Hola que tal muy buena gente soy Blascon y en este nuevo vídeo vamos a hacer el unboxing del portátil Lenovo Legion 5 que es un portátil dedicado al gaming, vamos a ver todas sus especificaciones, las primeras impresiones que vamos a tener sobre este portátil y obviamente si les gusta el vídeo y le dan like y se suscriben pues podemos hacer más adelante nuevos vídeos y antes de comenzar el vídeo quiero decirles que no he podido grabar este vídeo sin la ayuda de mi jefe y del equipo de Fondoner que gracias a ellos hoy tenemos este vídeo, así que ahora sí vamos allá bueno vamos a comenzar con las primeras impresiones, lo primero que puedo observar es que al tocar la laptop nuestras huellas quedan pegadas y bueno literal la mayoría de laptops sufre de esto, así que no hay ningún problema lo segundo que quiero recalcar a la primera impresión es que el diseño me encanta un montón lo primero que podemos ver en este diseño es que se ha colocado perfectamente la ventilación de esta misma ya que tiene dos disipadores al lado izquierdo y derecho de la laptop y dos disipadores al lado trasero de la laptop esto es muy bueno ya que ayuda a disipar mejor el calor y tener unas mejores temperaturas después lo que podemos observar en esta laptop es que el logo se encuentra al lado superior de la laptop y bueno en sí en sí el logo de Legion a mí me gusta un montón y ha quedado un acabado estético muy sutil pero a la vez muy potente después lo que podemos observar en esta laptop es que trae un montón de conexiones tan solo decirles que trae 4 USB 3.0 así que todos los que trabajan en producción ya sea de vídeo o necesitan conectar un micrófono audífonos, cámara, teclado, mouse pues pueden hacerlo con esta laptop y creo que va muy dedicado a lo que son los streaming ya que sabemos que para hacer un streaming tienes que tener un montón de cosas conectadas y ojo eso no se ve en muchas laptops así que es una ventaja muy buena a diferencia de otros portátiles lo segundo que vamos a ver es que en la parte trasera te viene el conector Ethernet que obviamente no puede faltar un conector USB tipo C, el conector de HDMI y obviamente el conector para el cargador ya más o menos sabemos a qué sector se ha dedicado Lenovo al construir este portátil lo siguiente que vamos a ver es el cargador y bueno en realidad les voy a mostrar lo que es un verdadero señor cargador y es que literal el cargador es muy pero muy grande y también es muy pesado pero bueno es que es un cargador de 230 watts y claro para alimentar el Legion 5 con las características que tiene sabemos que Lenovo no se ha ahorrado en lo que es cargador, nos trae un muy buen cargador en ciencia y ahora sí creo que todos los que están viendo este vídeo quieren ver esta y que es pues las características que esta misma tiene y es que ahora sí vamos a abrir la laptop bueno y lo primero que vamos a ver es que trae un procesador Ryzen 7 4800H con 8 núcleos y 16 hilos o sea para jugar y para edición está súper bien ojo que sabemos que los programas de diseño utilizan mucho lo que son los núcleos y los hilos en especial los de renderizado 3D como 3D Max o Cinema 4D lo siguiente que vamos a ver es que como tarjeta dedicada trae una 1660 Ti esta misma tiene 6 GB de memoria VRAM lo cual ayuda un montón para correr cualquier juego con muy buenos gráficos en este 2021 algo que también podemos resaltar un montón es que tiene una pantalla 1080 a 144 Hz o sea podemos ver 144 FPS o fotogramas por segundo en este portátil y ojo hay que reconocer que tenemos un Ryzen 7 4800H y una 1660 Ti o sea sí o sí vamos a poder aprovechar la pantalla de 144 Hz después podemos ver que tiene 16 GB de RAM trabajando a 3200 MHz ampliable hasta 32 GB de RAM y llegó con un almacenamiento de 512 GB pero en esta laptop ya hemos ampliado el espacio y tiene un SSD de 480 GB y 2 TB de almacenamiento o sea sí, si tú tienes esta laptop y quieres añadirle 2 TB de almacenamiento en lo que es disco rígido pues puedes hacerlo sin ningún problema todos sabemos que la medida del disco tiene que ser de 2,5 pulgadas para lo que son portátiles el acabado que esta misma tiene es mate un diseño muy sutil pero muy bueno y ojo que también podemos ver que al tener todos estos componentes y al tener dos muy buenos ventiladores y cuando digo muy buenos son muy buenos ventiladores la laptop llega a pesar 4 kg algo que también podemos destacar de este portátil es que las teclas son súper suaves y no me refiero a suaves a que tan solo tocándolas despacio ya se está haciendo un clic no, sino que son muy ergonómicas y sí, hay algunas personas que les gusta la ergonomía como hay otras que no después en el tema del pack mouse es súper suave obviamente sabemos que cuando compramos una laptop nueva el pack mouse y nosotros tenemos que acostumbrarnos a utilizarlo porque después sé que hay en los comentarios que dicen que el pack mouse está mal, no, tan solo que pasen dos días o tres días y van a ver que el pack mouse les va a ir de maravilla y aquí algo que he visto que tan solo prendiendo el portátil y navegando y viendo videos pues la tarjeta gráfica se queda entre los 40 grados hasta los 45 sabemos que el Lenovo con este portátil no se ha ahorrado ni en ventilación no se ha ahorrado ni en cargador, ni siquiera en la pasta térmica porque para tener estas bajas temperaturas Lenovo ha utilizado una buena pasta térmica y ha sabido diseñar su disipación del calor la webcam también es muy buena es HD, o sea 720 con una muy buena calidad o sea, si tú no tienes una cámara o una webcam externa puedes utilizar simplemente la webcam de esta laptop y se va a ver muy pero muy bien obviamente sabemos que en las webcam de la laptop siempre es recomendable estar en un lugar con mucha luz ya que si estamos en un lugar muy oscuro pues los fotogramas van a bajar lo cual nos va a dar una pésima imagen esto literal pasa en todas las laptops o bueno, sabemos cuál no las MacBook y ahora, algo que también tenemos que aclarar muy bien el precio que tiene esta laptop en Perú y si, me he tomado la molestia de buscar el precio más bajo que he encontrado acá en Perú y es de 5700 soles en Ripley lo he buscado en Saga Falabella pero no hay stocks igual que la Sustubca y Min también se ha quedado sin stocks pero en Amazon podemos encontrarlo mucho más barato ojo, esto sin los dos discos que hemos colocado que son el de 480 GB y el de 2 TB ahora, a mi parecer, recomendaría esta laptop pues literal, para el precio que tiene que traiga un Ryzen 7 de cuarta generación con momenclatura H o sea, sabemos que las momenclaturas en las laptops son dos la H y la U si tú encuentras un portátil con momenclatura U un ejemplo sería el 4500U esto significa que es un procesador de bajo rendimiento y con momenclatura H, eso significa que es un procesador de alto rendimiento muy importante saber esto a la hora de comprar un portátil ahora, ¿cómo seguimos? también por la tarjeta gráfica que trae que es una 1660 Ti más las 16 GB de RAM el precio está muy bien bueno, y espero que les haya gustado el video no olviden de seguirme en Instagram y en mis otras redes sociales suscribirse al canal darle click a la campanita dejar un like si te ha gustado y escribirme en los comentarios que yo estaré respondiendo a tus preguntas así que yo me despido y nos vemos hasta un siguiente video bye bye